Saludos a todos, aquí acabo de ver el pesaje de lo que hacemos en el combate mañana de Artur. Better VF vs. Dimitrius Vibor. Acabo de ver el pesaje, se vieron bien. No se ven secos, no se ven drenados, se ven fuertes. Y esperemos que mañana sea un gran, gran combate. Aquí voy a compartir lo que yo entiendo que debe estar pasando. Creo que la destreza, el boceo, los golpes de punta, combinaciones largas, control de la distancia, ese control con el jab. El movimiento de piernas de Dimitrius Vibor va a ser mucho para Artur Better VF. Muchos pronostican que lo ven ganando por decisión unánime, al cual estoy de acuerdo. Mas no me sorprendería que pare a Artur Better VF en los últimos asaltos. Siempre y cuando no sea sorprendido temprano en la pelea, especialmente con un volado de derecha. Ya que los golpes de Artur Better VF son letales. 20 victorias, 20 knockouts. Y ese golpe le ha llegado anteriormente a Dimitrius Vibor y lo han lastimado con ese golpe. Pero entiendo y vuelvo y repito, entiendo que la destreza, la técnica de Dimitrius Vibor va a ser mucho. Y es superior a la de Artur Better VF, que es un tipo que entra a frontal, a meter sus golpes, a lastimar, a acabar con sus oponentes. Y creo que la inteligencia, los movimientos laterales, la técnica, el boceo de Dimitrius Vibor va a ser mucho. Y lo va a poder dominar por todos los aspectos de habilidades que tiene y también la técnica. Pero yo lo que espero es que sea un gran combate. Un gran combate del disfrute de nosotros. Un gran combate que podamos estar hablando de esa pelea por los años que vienen, ya que los dos mejores de la división se están enfrentando. Y eso es lo que yo espero, que gane el mañana el mejor. Y nada, gracias a todos por su apoyo. Todos los martes por el filósofo del boceo, tanto en Facebook como en YouTube. Y los domingos, después de eventos y peleas grandes como esta, estaremos reaccionando. Si no me equivoco, este domingo no seré la excepción después de este gran combate. Estaremos reaccionando a él. Y nada, los espero por allá. Hay muchos detalles sobre esta pelea que yo vi en este video. Deberían de ver el análisis que hizo Damián Ferrer en su página del filósofo del boceo en YouTube y en Facebook. Deberían de ver que hizo un gran, gran análisis y señaló otras cosas que... Otros detalles fuera de lo que es y alrededor de lo que es este combate. Y nada, gracias a todos por el apoyo. Den like, comenten, déjenme saber a quién van, déjenme saber a quién ven ganando y por qué. Y dónde van a ver esta gran pelea. Vuelvo y repito, todos los martes a las 8 y media por el filósofo del boceo en Facebook y en YouTube. Gracias a todos por el apoyo y allá los veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!